Debería subir de nivel, ¿no? Igual me estoy arriesgando mucho. Vamos a subirlos a nivel 16. Vamos a subirlos a nivel 16. Vamos a arriesgar sin arriesgar. No es tan malo. Vamos a tardar un buen rato así, pero a ver. Pasamos a velocidad... Y listo. ¿Alguien más que tenga que cambiar ataques? A ver. Como soy de tipo agua, en realidad pistola agua debe de hacer un 50. De potencia. Un tanclados a defensa. Ah, cuando ya no tienen evolución dan 2. Vale, ya te entendí. Lo que no te entendí es que te indica los puntos que dan. Es que lo puedes ver en el juego. Simplemente que al no tener evolución da 2 y por eso se sabe. Vamos a subir al 14. Vamos a subir al 16. A todos. Toma, crítica a Soth, que lo acabas de hacer, chaval. ¡Madre mía! Bueno, espérate. Que esto es pelea de retrasados. Bueno. Vamos a subir al 16. Por lo menos puedo poner el x2, porque si no... No, no, no se ha suicidado, está muy bien, está perfecto, todo controlado. No, 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 no. Vale. A ver cuánto tarda subir el ratat ahora. Sí, sí. Y aún así creo que Payasín, tú, tu Pokémon sube más lento. Es que me cuesta aprender, vale. No, 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 no. Madre mía. No, 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 no. Vamos. 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 ¿Qué he dicho? ¡Velogidamente! Y recién noventa. Fijos de peignón. Necesitamos perder esto. Fijos de pellecapacito. Cirre siendo veinte. Y ahora ha subido a 22 Y no me he fijado en cuanto ha sido el más Eso es lo que preguntaba antes Que si esa velocidad No será cuando suben de nivel Cuando se convierte en real Lo tienes ahí y por eso suben No sé La crianza en Pokémon no Vale Vámonos pues No sé cuánto hemos tardado en farmear Pero no creo que mucho tampoco no No sé cuánto hemos tardado en el día No sé cuánto hemos tardado en el día No sé cuánto hemos tardado en el día Vale Al lío A ver Aquí viene el chulo de Rikani Al Ghastly le clavamos Un mordisco Oh maravilloso Te odio Te odio muy fuerte Me vas a dejar cambiar Vale No está bien Sube la defensa de su equipo Vale Vale Tiene reflejo Polvo eneno Afilada Afilada me hace Vale Vale Maravilloso Claro que me hace daño Más o menos por cuatro Bien Bien Sí Correcto Sí Bueno La piedra cumplió su función Más o menos por cuatro 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 Gracias por ver el video. 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 Y la pedra cumple su función. Vale, y... ¿Puedo sacar al Sandrio o puedo hacer nacer el huevo? Voy a llevar el huevo. ¿Puedo sacar al Sandrio o no? ¡Puedo sacar al Sandrio o no? ¡Puedo sacar al Sandrio o no? Y lo vamos a dejar aquí Y el próximo día más Aquí lo dejamos En el encinar